Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. Mi nombre es Lupita. El día de hoy les voy a estar preparando unos ricos tacos de papa con chorizo. Son muy fáciles de preparar y quedan muy ricos, así que los invito a que me acompañen y vamos a comenzar con esta receta. Para nuestra receta vamos a necesitar 4 papas. Yo ya las tengo aquí previamente lavadas. Vamos a poner a cocer nuestras papas. Y ahorita que ya comience a hervir vamos a agregar la cucharadita de sal. Y las vamos a dejar cocinando tapaditas hasta que nuestras papas ya estén suaves, hasta que insertemos un cuchillo y entre fácilmente en la papa. Y bueno pues miren aquí las papas ya comenzaron a hervir, ahora vamos a agregar la cucharadita de sal. Y vamos a tapar hasta que nuestras papas estén completamente suaves. Una vez que nuestras papas estuvieron listas, las puse a enfriar y ahora les vamos a comenzar a quitar la piel para comenzar a hacer el puré de la papa y preparar nuestros taquitos. Y miren pues aquí ya tenemos ya casi listo el puré de papa. Yo lo estoy haciendo con un tenedor, ustedes lo pueden hacer con lo que ustedes gusten. Y vamos a reservar en lo que preparamos el chorizo. Y también necesitamos chorizo, yo estoy utilizando esta cantidad. Necesitamos también cebolla para freírlo con el chorizo. Y aquí ya tengo yo una sartén con aceite caliente y lo primero que vamos a poner va a ser la cebolla. La vamos a poner a sofreír durante unos dos minutitos hasta que sea transparente y enseguida vamos a agregar el chorizo. Ahora sí, ya pasado el tiempo, vamos a agregar el chorizo y vamos a integrarlo muy bien con la cebolla y lo vamos a dejar aquí cocinando a fuego medio-bajo hasta que el chorizo esté ya doradito y bien cocinadito. Y pues ya ha pasado el tiempo, ya el chorizo ya quedó listo, ya está doradito. Y bueno pues ahora lo que voy a estar haciendo aquí le voy a estar escurriendo lo más que pueda la grasita del chorizo. Y esta es la grasita que pude retirar del chorizo. La voy a retirar con un poco de papel absorbente. Y ahora sí, nuestro siguiente paso sería pues agregar el chorizo que acabamos de cocinar en la papa y vamos a mezclar, vamos a mover muy bien para poder integrar estos dos ingredientes. Y bueno pues también le agregamos un poquitito de sal y un poquito de pimienta. Y listo, nuestro puré de papa ya quedó listo. Ahora vamos a armar nuestros taquitos. Y aquí ya tengo yo unas tortillas calientitas. Como pueden ver ya están suaves. Ahora vamos a comenzar a formar nuestros taquitos de papa. Ustedes le ponen la cantidad que ustedes quieran. A mí me gustan un poco gorditos, ¿verdad? Que tengan papa que se sienta de lo que estás comiendo. Y así nos va quedando este taquito. Y así seguimos preparando los taquitos hasta terminar todo nuestro puré de papa. Y miren, estos son los taquitos que nos salieron. Ahora en una sartén ya bien caliente vamos a agregar aceite. Aceite de maíz o del que ustedes tengan para freír. Y vamos a comenzar a poner nuestros taquitos asegurándonos de que pues el aceite sí esté caliente. Y los vamos a estar dejando unos dos o tres minutitos hasta que ya estén doraditos. Y ya ha pasado el tiempo vamos a voltear con cuidado de no quemarnos, ¿verdad? Y bueno, nuestros taquitos ya quedaron listos. Ahora los vamos a retirar y los vamos a dejar escurrir en una servilleta de papel absorbente. Y vamos a seguir preparando los demás taquitos hasta terminar. Y bueno, pues miren, ya terminamos. Estos son los taquitos que nos salieron. Vean cómo están ricos, crujientitos. La papa, el chorizo, se ven riquísimos. Bueno, vamos a prepararlos. Y para acompañar nuestros ricos tacos yo preparé una sencillísima salsa de tomate muy fácil de preparar. Y también una riquísima agua de fresa. Y bueno amigos, pues miren, ya llegó la hora de preparar nuestros ricos taquitos. Y miren, por acá los vamos a estar acompañando con un poco de lechuga. Tengo por acá pico de gallo. Queso fresco rallado. Por supuesto también nuestra crema ácida. Nuestra agüita de fresa. Salsita, una salsita verde que preparé con chile jalapeño y chile de árbol. Que esta me quedó riquísima, de verdad. Y bueno, pues miren, amigos, así es como se ven nuestros taquitos. Así que bueno, pues vamos a prepararlos y después los vamos a probar a ver qué tal nos quedaron. Vamos a probar nuestros ricos taquitos de papa con chorizo. Vamos a ver qué tal nos quedaron. Están muy ricos, amigos. Miren qué riquísimos están. ¿A quién no les gustan los taquitos, verdad? Muy ricos estos taquitos. Espero que esta receta les haya gustado, amigos. Y si les gustó, por favor no olviden regalarme sus deditos arriba, suscribirte a mi canal, compartir este video. Y yo los espero aquí nuevamente en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!